A mí me parece que eso es absurdo, no tiene asidero legal. Parte del sentimiento político de los impulsores de la nueva ley de probidad. Ayer la Sala de lo Constitucional admitió una segunda demanda en contra de esta iniciativa, subiendo de temperatura el congelador que hoy impide aplicarla desde la primera demanda admitida. Esta demanda lo que cuestiona es que quienes han presentado los anteproyectos de ley no tienen iniciativa de ley en el tema de probidad. Dicen que el tema de probidad en este país solo lo puede crear y reformar el órgano judicial, lo cual no es cierto. Es un mal mensaje, asegura la diputada femenilista desde la Sala de lo Constitucional, ya que al admitir esta segunda demanda contra la nueva ley de probidad, está enviando una prohibición a la sociedad en general para emprender iniciativas en la lucha contra la corrupción. Si admitís una demanda que lo que te está cuestionando es la forma como un procedimiento inexistente para reformar la ley, a mí me parece que es una demostración que de plano en este país la Sala no quiere que se combata la corrupción. La reacción viene justo en el marco de la propuesta de la ONU en El Salvador para combatir la corrupción y trabajar interinstitucionalmente. Hoy hubo una mesa de discusión gubernamental en una coyuntura que cae como anillo al dedo. ¿Pero enfrenta la ley de probidad a la Corte Suprema y a la Fiscalía? A mi juicio no lo enfrenta, a mi juicio complementa la actuación, que ahorita no está porque ahorita queda discreción de la Fiscalía si inicia una investigación o no. En el tema del juicio civil es mejor que lo hayamos conectado con la Fiscalía y con la ley de extinción de dominio. ¿No desaparece? En absoluto. Está diciendo, mire, no, es que la Fiscalía lo haga. La Fiscalía tiene su proceder y está bien y tiene que ir las dos cosas, tanto el juicio civil como el penal. Yo le invito a que lean la ley de extinción de dominio, porque la ley de extinción de dominio, el Estado tiene la facultad de quitarte lo que de manera ilícita obtuviste, más allá si eso lo obtuviste producto de la corrupción, del narcotráfico, del crimen organizado, es más amplio. En cambio, asegura que la Corte ha revivido una ley que este partido ya considera muerta. La sala no solo reforma la Constitución, no solo reforma la ley, hoy también revive leyes, porque la Asamblea Legislativa derogó la ley de enriquecimiento ilícito. A mí me parece que esos actos no te dan certidumbre jurídica. Para el noticiero, Paola Alemán. Gobierno de turno, no, para el Estado Constitucional de Derecho de El Salvador.